...noticias, se nos ha comunicado recientemente de que el Pollo de Rojas primero, habitual mandador del equipo de Gran Canaria, se encuentra bastante aquejado de una enfermedad. Desde este, en su programa, La Luchada, queremos enviarle un afectuoso saludo y el deseo de una rápida recuperación. Tomás y Pollo de Rojas segundo, revoleada muy bonita y cadera, rematada con cadera. Aplauden los espectadores de San Miguel incluso. Pollo de Rojas no le dio tampoco mucho tiempo a Tomás y demostró que va muy bien con la revoleada y luego ahí le tenemos la revoleada y ahora veremos cómo remata con cadera para evitar que Tomás, un hombre que acostume a sacarse, se le pueda escapar. Sensacional.